bien buenos días amigos y amigas hoy en esta frasca mañanita y con el canto de las aves esos pajaritos periquitos les quiero mostrar esta hermosísima corona de cristo es un color blanco miren aquí apenas está saliendo la flor por eso tiene otro tono a las que ya están bien abiertas y en su color las blancas vamos a darle vuelta a la maceta para que puedan apreciar bien las flores pues aquí los tengo pleno sol que riego en esta maceta cada tercer día que está pleno sol y su abono para flores se lo pongo cada mes puede ser abono soluble es para flores o de bolitas en abono orgánico el que tenga y siempre la tendrán florecida si le dan esos cuidados así es como yo cuido mis plantas saludos a todas mis amigas gracias por mirar los vídeos las personas que todavía no se han suscrito los invito a que se suscriban a la campanita para que les lleguen las notificaciones también pueden compartir los vídeos con quien guste saludos y hasta luego saludos